Muy buenas a todos y a todas y sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legend Así que bueno chicos, aquí estamos en el Dragon Ball Legend obviamente Así que bueno chicos, ya comenzó el evento de Trunks Y decir que ya tengo al personaje, así que le voy a hacer una review Para que vean si valdría la pena o no valdría la pena este personaje Así que vale, vamos a ir a personajes ahora mismo, a Characlitz Y la verdad es que está bastante fácil de farmear Ahora vamos a mirar eso Y acá lo tengo, como ven, está guapa el art Y basta, o sea me mola, me mola, igualito el anime Así que bueno, acá tenemos a Trunksjunt Por ahora no tengo hasta ahora el nivel 1, hasta ahora lo desbloqueé para este video Aunque lo voy a subir de nivel porque tiene estos tags Y pues para el tag de Future es clave este personaje Y el Team Future está muy fuerte Y también tiene Legends Robot Que un equipo de Legends Robot tampoco vendría mal Pero por ahora solo tenemos a Goku y a este Trunks Así que bueno, acá los Strikes tenemos el Macento Que si le haremos más daño al enemigo por los próximos 15 contadores Y el desbloquear de aquí En Ability tenemos este que es transformarnos en Super Saiyan Después de que pasen 10 contadores Y la Z Ability para el Tag Future o Tag Legend Robot Es el, bueno, más estrella tag O sea el de Legend Robot va a estar bastante, bastante fuerte O sea con todas las personas que salgan del Legend Robot va a estar esto bastante fuerte Así que ojo con eso Y acá pues lo mismo Si lo tenemos a 3 estrellas se incrementa 15, mira esta habilidad que es íntegro ante Will 15% de daño infligido por cada enemigo que nos derroten O sea si tú te quedas solo con Trunks va a tener un 30 de daño O sea está, está muy roto eso Que Trunks haga todo ese daño con el Super Saiyan Está muy roto Y 30% de Recovery Ki Si Gohan es derrotado Así que Gohan normalmente Bueno el del futuro Nos bufea si se muere Y con este Trunks se va a bufear mucho Así que tengan cuidado con eso En el PvP Pero igual está muy roto Y hacemos equipo con Gohan Y nos va a dar otros 30 de daño Así que este Gohan va a estar bastante fuerte Ya después de la transformación Ya es otra cosa Aunque Bueno, se agrega el Tag Super Saiyan Y se bufeará un poquito con los otros ¿No? Feed the Gang Bueno, este es otro ¿No? Sí Y tiene otra O sea, está muy roto este Gohan Está muy roto Drama Special Ah, y que hace otros 30 de daño Ajá O sea, hace como En total si se bufea todo Hace como unos 100 de daño por ahí Y era 30% de daño Con la carta especial Por los próximos 15 turnos Así que está muy roto este 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 Trunks Y por ahora lo tengo a nivel 1 Yo sí lo voy a subir a todas las estrellas posibles Además te dan En las misiones Te dan 50 Chrono Crystal Por cada parte que completes Así que está Pues es como un doble beneficio Así que acá lo tenemos Yo lo voy a subboostear Al máximo Eso sí Y también tenemos los eventos Del PvP Que pasando por esto Chicos Lo logré Soy el guerrero dragón A la verga Pero bueno Al menos lo logré Tuve esos 1000 DSC Que estaban bastante Bastante bien Y también tenemos El Banner Blue Que yo Yo no lo compraría Valen 100 Ni siquiera Daily Si me saliera un Goku Kaioken Está de pronto Y hoy tenemos Los Ticket Los Ultra Ticket De estos Que ahorita mismo Los vamos a lanzar Y también tenemos Un evento De Pan Para conseguir Esta Pan De aquí La verdad es que También nos dan Bastante gema Si tenemos Alguna Pan Yo en este caso Si tengo Una Pan A nivel 1500 Y nos darían 40 de Chrono Crystal Ah no salí Así que bueno chicos Esto ha sido Toda esta actualización Acá les voy a mostrar La tienda Del 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 De Trunks del Futuro Que Yo pensé Que nos iban a dar Al Al ¿Cómo se llama esto? Bueno la armadura De Broly Que estaba dentro De los archivos Del juego Pero no salió En este caso salió La espada De Tapión Que vale la pena Yo no la cumpliría Hasta tener A Trunks Al 100 Pero bueno chicos Esto ha sido Todo De la actualización Al parecer Totalmente se reinició Al pvp Los summons Para agregar Un pinche Vaner Y si nos vamos Al A los eventos Y al evento De Trunks Yo todavía no he completado Todo Prefiero Completar Primero Todo Todo Trunks Llenarlo Al máximo Con estrellas Y todo Y luego Si completar Las demás Stage Para así Completarlo Todas Con estrellas Así que Bueno chicos Ahora si Vamos a irnos A los Summons Que tenemos Hoy No A ver Yo solo espero Que no me toque En este Que no me toque Ninguno repetido Que el anterior Pues me le gasté Como 4000 De CC A ese banner Y no es que me haya gustado Así que También tenemos Del Master Pack Uno WTF Yo había ganado Pues 2016 También venían Con estos Así que Vamos a hacer 10 Una Una multi De Master Pack A ver Que nos sale Espero que nos salga Algún Freezer A ver Que nos sale Que nos sale Este video Durará Un 10 Mira Un Freezer Un Freezer Bueno A ver Ya nos tocó Algún stream Así que Bastante bien A ver Ganale Goku Chicos Arriba Arriba las manos XD A ver Vamos a ver Que nos toca Tenikidama A ver Tona Perro Que rara Bueno Ya Ya con esto Me conformo Aquí Bueno A ver Que nos toca A ver Bueno Una pampa Al evento Este Está bastante bien Gua Tío Gua Me estoy Chetando Gua Tío Que suerte Que suerte Puros Héroes No No Haciendo Una pan Bueno Igual Está Bastante Bien Raids A 5 Estrellas Madre Mía Vale Igual Le está Bastante Bien La pan Me hubiera gustado Que ahora subiera Nivel Aunque ahorita Creo que Estoy Al suben Y me dan De estas De pan Las Las estas Bueno Ahora si chicos Vamos con La single Del Ultra Space Time Summon 6 No creo Cual eran 6 7 No No recuerdo Bueno A ver Otro Extreme Un Extreme Un Sparking También Si quieren En una Stream A ver Que sale Dios Que salen Los stream Que menos Quiero Pero bueno A ver Ahora Vamos Con el Master Pack 2 Acá si Me sale Un stream Que Acá si Hay Un stream Que no Tengo Como El Escuadrón De Bardock Pero no No Al parecer No va a salir Bueno Otro Stream A ver Si sale En este Chaval Mira Le golpeamos Es un punto De favor Para un Sparking Así que Vamos a ver Que hace Letras En rojo Super Saiyan A ver Que sale Bueno Va a ser Un Sparking Digo Un stream Digo La La panaja Que ya Tenía Pero Igual Igual Esta 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 Muy Spamera Para darle Efectos A otros Está Bastante Bien Esta Pan A ver Que Nos Toca En En El Master Pack 2 Ya Puedo Hacer Una Multi Y Luego Puedo Hacer Otra Así que Hacer Una Multi Ahora Mismo Que Espero Que Me Salga Algún Stream De Los Nuevos Por Cierto Yo Descargado Los Datos Del Juego Así Que Por Eso No Sale Don Light A ver Yo Quiero Un Nuevo Stream Bueno Ahí Vamos Mal Para Un Sparking Buah No Me Ha Tocado Nen Un Sparking En Esta Si Vieron Vegeta Vegeta Buah Puros Héroes Tío De todos Los Nuevos Stream No me Tocó Ni Uno Otro Otro Stream Nuevo No Me Tocaban Puros Repetidos Otro Otro Uno Como 800 Stream Y no Me Tocó Ninguno De Nuevo Ah Bueno Igual Jacket Ya salieron Así que Bueno Igual Este Vegeta Lo tengo A nivel 2000 Así que Está Bastante Bien Así Vamos Con El Legend Rising Que Me 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 Para El Equipo Del Futuro Pero Bueno Igual Tampoco Le va A ser Un Feo Que Me Salga Otro Que Estamos Teniendo Bastante Suerte Con El Stream No A ver Que Nos Sale Ajá Y Zamas Zamas Para El Equipo A ver Derrota Lo Vegeta Vegeta Bueno En Stream A ver Que Sale Un Tarles Que Bueno Ni siquiera Suyo Pero Este Me Era Serio Que Era Suyo Así Que No Ahora En Este A ver Si Me Sale Uno Un Sparking Aquí Tampoco Higo Nada Acá Tenemos Un Héroe Si Un Héroe Lo Que Sea Aquí Buah Explota El Mundo Save Baman No Me Lo Espera A ver Chicos Quedan Queda Este Ticket Por Favor Les Denme Suerte Así Que Le Vamos Con El Ticket A ver Que Salga Lo Nuevo Acá Si No He Cargado Datos Así Que No Voy A mirar Si Bueno Me Va a Salir Uno Nuevo Al Menos Va a Salir Uno Nuevo Así Que Bueno A ver Que Sale A ver Que Salga Kayle O Caulifa Pero Cava No Cava No Quiero Kayle Muy Bien Muy Bien Me Tocó Kayle Así Que Bueno Chicos Gracias Por Ver Este Video Espero Que Les Haya Gustado Que Les Haya Un Poco De Información La Información De Trunks Y Si Lo Recomiendo Bastante Así Que Bueno Chicos Nos Vemos En El Siguiente Video Con Amén.